Bueno, este concierto tiene por temática la tierra, así que todas las canciones frondan en ese mensaje de lo que es la tierra, de lo que la tierra nos provee, de lo que la tierra nos da, la tierra como padria también, la tierra que tenemos que cuidar, que hay que fecundar, a la cual hay que conectarnos también, ¿no? Para poder ser uno entre todos. Bien, ¿el repertorio es elegido por la directora del coro o se hace de manera integral? No, el repertorio lo elige la directora y por ahí pueden surgir cosas, ¿no? Que tal vez en un mutuo acuerdo van saliendo, pero por lo general es elección de la directora, es a principios del año y bueno, fue elección de este año hacerlo temático, o sea, hacerlo con esta temática de la tierra, así que son todas canciones que van rondando en eso. Otra característica del espectáculo es que no es el coro estático como uno ve normalmente, sino que el coro va a tener mucho movimiento entre canción y canción, van a haber solistas también cantando algunas de las canciones, así que les quisimos dar también ese dinamismo para que no sea el coro como uno siempre lo ve. Bien, bajo la concepción de un grupo reunido quieto de personas, con excelente armonía y el público del otro lado, sino que hay un feedback. Sí, eso es, digamos, y también esta idea, ¿no?, de que en la tierra todo se mueve y todo es cíclico en nuestra vida, bueno, esto también, de que se mueva, de que el concierto tenga movimiento y haya ahí también esta idea que acompañe las canciones. Bien, la última. ¿Qué difícil es seguir haciendo crecer al coro de la institución? Digo, porque vienen con crecimiento sostenido año tras año. Imagino que estos también son desafíos que como máxima referente de la institución te debes plantear todos los años, ¿no? Y ahora, ¿por qué vamos? Sí, la verdad que este año fue muy desafiante en sí, porque después de la pandemia, bueno, esa palabra que uno ya no quiere nombrar, el coro estuvo parado casi dos años, así que, bueno, volver a armar el sentido del coro, con gente nueva que se intentó también, bueno, fue como un reconstruir también este año, pero, bueno, hemos llegado a este fin de año, la verdad que bastante armados, hace poquito fuimos en Mar del Plata, en un encuentro internacional, así que eso nos fortaleció mucho también, el poder estar con mucho público y bajo otra característica, digamos, que por ahí no eran los encuentros que uno tiene de respeto. Así que, bueno, eso también va fortaleciendo mucho al grupo, el tema de ir visitando en distintos lugares a lo largo del año. Bien, ¿ya planean para el año que viene? Por el año que viene, no sé si no volvemos a Mar del Plata, porque estoy invitada a dar un taller y tengo que llevar un coro que me acompaña. Así que posiblemente podamos volver, pero, bueno, todavía no tenemos muy pensado lo que va a hacer el año que viene. Estamos tratando de cerrar este, que fue largo y fue también un año con algunas pérdidas, así que fue un año muy emocional para nosotros y también reconstruirnos desde ese lugar.